¿Habla usted inglés? ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice eso en español? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Necesito un taxi, por favor. Necesito un taxi, por favor. I need a taxi, please. Perdón, no entiendo. Perdón, no entiendo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Gracias, adiós. Gracias, adiós. Thank you, goodbye. ¿Dónde puedo cambiar dinero? ¿Dónde puedo cambiar dinero? ¿Dónde puedo cambiar dinero? ¿Puede hablar más despacio, por favor? ¿Puede hablar más despacio, por favor? ¿Puede hablar más despacio, por favor? ¿Dónde está la estación de tren? ¿Dónde está la estación de tren? Where is the train station? Estoy perdido. I am lost. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you accept credit cards? ¿Dónde puedo encontrar un cajero automático? Where can I find an ATM? ¿A qué hora sirve en el desayuno? What time do you serve breakfast? ¿Cuál es el horario de cierre? What is the closing time? ¿Podría darme un mapa de la ciudad? Could you give me a map of the city? ¿Cuál es la dirección del hotel? What is the hotel's address? Quiero comprar un boleto de avión. Quiero comprar un boleto de avión. ¿Cuál es la hora de salida del vuelo? ¿Cuál es la hora de salida del vuelo? What is the departure time of the flight? ¿Puede recomendarme un buen lugar para comer? ¿Puede recomendarme un buen lugar para comer? Can you recommend a good place to eat? Quiero hacer una reserva para mañana. Quiero hacer una reserva para mañana. ¿Dónde puedo encontrar información turística? ¿Dónde puedo encontrar información turística? Quiero una habitación para dos personas, por favor. ¿Tiene una habitación disponible para esta noche? ¿Tiene una habitación disponible para esta noche? ¿Tiene una habitación disponible para esta noche? ¿Me puede recomendar algún lugar para ir de compras? ¿Me puede recomendar algún lugar para ir de compras? ¿Puedo recomendarme un lugar para comer? ¿Cuál es el número de teléfono del hotel? ¿Cuál es el número de teléfono del hotel? What is the phone number of the hotel? ¿Cuál es el número de teléfono de emergencia en este país? ¿Cuál es el número de teléfono de emergencia en este país? ¿Cuál es el número de teléfono de emergencia en este país? ¿Cuál es el número de teléfono de emergencia en este país? ¿Puede recomendarme un buen lugar para tomar fotografías? ¿Puede recomendarme un buen lugar para tomar fotografías? ¿Puedes recomendar un buen lugar para tomar fotografías? ¿Tienen algún menú vegetariano? ¿Tienen algún menú vegetariano? ¿Puede recomendarme algún lugar interesante para visitar? ¿Puede recomendarme algún lugar interesante para visitar? ¿Puedes recomendar un lugar interesante para visitar? ¿Qué tipo de actividades hay para niños en esta ciudad? What kind of activities are there for children in this city? ¿Qué tipo de actividades hay para niños en esta ciudad? ¿Puede recomendarme un lugar interesante para visitar?